Como hacer un Anchor Trolley sin tener que hacer un solo boquete Aquí está, para hacer la subida por donde está el hook la amarré con unos straps los cuales después quemé un poco para que quedaran mejor la amarré este snap esto va hacia otro snap que va enganchado en el handle y así todo pueden ver como se mueve nitido